Estuvimos reunidos con las autoridades de la provincia de Río Negro en materia de derechos humanos tanto en el ámbito ejecutivo como legislativo con esta iniciativa muy importante que tiene la provincia de Río Negro de haber creado esta comisión especial, investigadora de delitos económicos en el marco de la última dictadura militar una iniciativa que contó con la aprobación de muchos bloques legislativos una amplia mayoría de legisladores de esa provincia nos parece una iniciativa inédita en el país que tiene que ver con uno de los temas complejos, problemáticos y muy importantes de poder profundizar en materia de la revisión con memoria y verdad y justicia de lo que fueron las atrocidades cometidas por la dictadura militar del año 76-80 estamos hablando de los delitos económicos donde no solamente están implicados las autoridades militares de aquel entonces sino también grupos económicos que tuvieron mucho que ver con el entramado de la dictadura militar en el sentido de llevar adelante el plan de exterminio sin investigar quiénes fueron los cómplices y responsables en lo que sucedió en el 76 es imposible seguir adelante, es una manera de recorzar la memoria nos parecía que más allá de que es la iniciativa política general de la provincia nos parecía una manera de institucionalizarlo dentro del Consejo Federal de Derechos Humanos y era sin derecho humano por darle mayor institucionalidad a la propuesta hemos armado una agenda con distintos representantes en áreas muy específicas buscando el antecedente, siempre con el nexo del Consejo Federal yo he venido acompañada en realidad esta posibilidad de poder conectarnos que me la da el Secretario de Derechos Humanos de nuestra provincia que es Daniel Nisbarie que él participa en el Consejo Federal es nuestro representante del Consejo Federal y con quien vamos a establecer el nexo de las próximas reuniones que tengamos en las próximas reuniones con todos aquellos, parte del organismo de Derechos Humanos de Nación que nos puedan ayudar y colaborar en esta... que entendemos es una gran tarea, es una empresa dura y difícil pero que estamos dispuestos a afrontar